El Secretario para el Desarrollo Económico y la Competitividad, José Federico García Malitz, entregó certificados del Sistema de Apertura Rápida de Empresas a los ayuntamientos de Teapa y Cárdenas y del Programa de Reconocimiento y Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas a Paraíso por acreditar los estándares de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Con la participación en línea del Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria, Alberto Montoya Martín del Campo, el titular de la SEDEC explicó que las indicaciones del gobernador Adán Augusto López Hernández son trabajar en la simplificación administrativa en beneficio de la ciudadanía, empresarios, para atraer inversiones, generar empleos y vigorizar el desarrollo económico del Estado. Destacó que a nivel estatal existían 1.224 trámites, pero en la presente administración se han reducido a 773, casi el 40%, pues arribarán muchas inversiones por los proyectos del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas en Paraíso, las rondas petroleras de exploración, tres programas en la región de los ríos, por los incentivos fiscales para Tenosique y Balancán. Queremos que las empresas se establezcan en Tabasco. Aseveró. García Malich enfatizó que en Paraíso, Teapa y Cárdenas expiden licencia de funcionamiento a empresas en un lapso de 72 horas, porque el sistema de apertura rápida de empresas facilita las gestiones de ciudadanos y con ello se desaparece la tramitología. Luego de entregar los certificados a la presidenta municipal de Teapa, Teimo Ginedo Cano, al secretario del Ayuntamiento de Paraíso, Edilberto Díaz Almeida, y al titular de la Coordinación Municipal de Cárdenas, Arturo Córdoba Córdoba, el funcionario estatal adelantó ante la CONAMER gestionar otros siete certificados. El Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria, Alberto Montoya Martín del Campo, felicitó al Gobierno del Estado por el trabajo realizado en la homologación y simplificación de trámites. Noticias TVT.